Bueno, en otros temas, en Celaya, la activista por derechos humanos de las mujeres, Bárbara Varela Rosales, quien fue víctima de una violación, pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que haga las recomendaciones pertinentes para sancionar a los funcionarios y servidores públicos de Guanajuato, responsables de varias omisiones en su caso. Además, pide que esto se dé a conocer públicamente. Bárbara Varela fue secuestrada y fue objeto de un ataque sexual dentro de su automóvil en abril del año 2014 en la ciudad de Celaya. Escuchemos lo que nos tiene que decir. Buscando una sanción a los servidores públicos que no están haciendo su trabajo, que no están defendiendo los derechos humanos de las mujeres, que no están protegiendo la vida de las mujeres. Pero bueno, la cuestión es que de todas maneras la Procuraduría de Justicia sigue sin hacer su labor porque bueno, yo estoy consciente que soy una sobreviviente de feminicidio, que es un milagro que pueda estar aquí platicando con ustedes. La activista recurrió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante su inconformidad por la intervención de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos y las omisiones que ha venido señalando de la Procuraduría de Justicia del Estado. Esto agregó en la entrevista de ayer. La Comisión de los Derechos Humanos es la que va a hacer las recomendaciones. Yo a mí sí me gustaría que a partir de esas recomendaciones sí hubiera una sanción para quienes sean responsables de todas las omisiones. Y bueno, mínimamente yo creo que dar a conocer a estas personas para que haya una sanción social. Son personas, en el caso de, por ejemplo, la señora que está en el Instituto Estatal de la Mujer, ya está ella preparándose para ver qué nuevo puesto va a tener. Y a mí se me hace terrible que esta persona llegue a otro puesto cuando acá se la pasó dando informes. Gracias.